Forma de competencia imperfecta. En la competencia imperfecta, las empresas son capaces de limitar el suministro del producto de manera tal que cuentan menos empresas que existen en el mercado. Mayor será su capacidad de influir sobre los precios. Lo mismo sucede cuando existen pocos demandantes. Estos son capaces de controlar al oferente, ya que de ellos depende sus ventas. En un mercado con competencia imperfecta, las empresas o vendedores enfrentan una curva de demanda con pendiente negativa. Entonces, si un vendedor toma la decisión de aumentar el número ofrecido de su producto, dará su precio por unidad. Características de la competencia imperfecta. Un agente económico o comprador tiene la capacidad de modificar el precio de los productos acorde a su voluntad. La principal meta es llegar al precio más conveniente para la parte que determine el precio. Cuenta con un número limitado de empresas que lo componen, por lo tanto, es un tipo de mercado reducido y con niveles bajos de producción. No refleja la oferta y demanda verdadera del mercado. Los productos ofrecidos dentro de los mercados de competencia imperfecta se consideran como diferentes por los consumidores. Tanto los vendedores como los compradores cuentan con diferente información sobre los productos, por lo que no existe una información común de estos. No se cuenta con libertad plena para que nuevos vendedores entren en el mercado, ya que se necesitan grandes inversiones en el capital para hacerlo. Causas y consecuencias de la competencia imperfecta. Entre las causas, los costos de producción, las grandes empresas, al poseer mejor infraestructura, poseen menos costo de producción, lo que provoca que las pequeñas empresas no puedan enfrentar estos precios y se genere una competencia imperfecta de mercado. Barreras en entrada. Estas dificultan la competencia y promueven la concentración industrial solo en algunos productores. Estas barreras surgen cuando la diferenciación del producto o ciertas restricciones legales disminuyen la cantidad de competidores. Publicidad. Esta altera la uniformidad del producto y cambia el prestigio y el conocimiento que tienen sobre él los compradores para favorecer a determinado productor. Consecuencias. La competencia imperfecta puede causar ineficiencia que se encuentra directamente ligada al alza exagerada de precios y los bajos niveles de producción. Para esto, la competencia imperfecta puede perjudicar a los consumidores cuando se presenta el caso de los productores. Son los que cuentan con la capacidad de establecer los precios y limitar la producción de sus productos, mientras que los consumidores son los agentes cuya economía se tiene que adaptar al del mercado. Para esto, tenemos algunos ejemplos de monopolio, un solo oferente, empresas de servicio eléctrico. Los oligopolios, algunos pocos oferentes, empresas de tarjetas de crédito. Los monoxonios, un solo demandante, fabricación de armamento. Y los oligoxonios, algunos pocos demandantes, empresas de venta de aviones. Tenemos ejemplos también de monopolio, los servicios de agua potable, el oligopolio, la fabricación de vehículos diferenciados o fabricación de productos químicos no diferenciados, la competencia monopolística, la comida rápida, los monoxonios, obras públicas, los oligopolios y grandes distribuidoras. Los monopolios se representan cuando la fabricación o producción de determinado producto o servicio está en manos de un solo oferente. La empresa monopolística posee la capacidad de modificar el precio de venta mediante un cambio en la cantidad de productos en circulación para la venta. Por lo tanto, en este caso, la demanda de la industria monopolística es exactamente igual a la demanda del mercado. Oligopolio. Se representa cuando la fabricación o producción de determinado producto o servicio es liderado por una cantidad minoritaria de oferentes. El oligopolio funciona de forma similar al monopolio, es decir, los productores tienen la capacidad de modificar el precio de venta de los productos, pero en este caso, la demanda del mercado se enfrenta a la demanda de la industria de todas las empresas oligopolísticas por separado. El monoxonio se presenta cuando en el mercado existe un solo comprador, por lo tanto, este comprador tiene la capacidad de determinar el precio. Un monoxonio tiene la capacidad de disminuir la tasa salarial y los empleos en la empresa. El oligopolio se presenta cuando en el mercado existen pocos compradores o demandantes de un determinado producto. También conocido con el nombre de oligopolio, este demanda es un modelo de mercado de competencia imperfecta en el que existen pocos demandantes, o sea, compradores, pero varios oferentes. En este caso, competencia monopolística se presenta cuando hay varios vendedores que influyen en la determinación de precios. Sin embargo, ninguno de estos individualmente cuenta con la determinación suficiente para establecer los precios. La competencia monopolística se da, por ejemplo, cuando varias empresas tienen productos casi iguales, pero presentan diferencias suficientemente dentro del monopolio propio del cual competir frente a los otros competidores. Ejemplo de competencia imperfecta. En la mayoría de los países, la venta de armamentos está solo autorizado para el Estado, por lo que al haber un solo demandante, se genera una situación de competencia imperfecta. El servicio de gas suele ser ofrecido por una sola empresa, por lo que al haber un solo oferente, se genera una situación imperfecta en el mercado. Las empresas de tarjetas de crédito, tales como Visa, MasterCard, American Express, operan en un mercado imperfecto, donde hay solo pocos oferentes para una gran cantidad de demandantes. Las empresas de fabricación y ventas de aviones, en cuyo mercado existen pocos compradores. Gracias.